¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Sered, lluvia de bendiciones para todos en este día, sábado 6 de agosto año 2022. El día de ayer la sacamos del estadio, si usted necesita argumentos para escribirnos a nuestro número vía WhatsApp y preguntar por los planes de suscripción, les recomiendo ver el video de ayer donde tuvimos 6 aciertos de 7 pronósticos y también ayer dejamos un video con pronósticos para fútbol, ya llevamos 2 aciertos, los invito a verlos, aquí arriba se los voy a estar dejando y lo pueden ver porque aún quedan pronósticos para este día en cuanto a fútbol. En esta oportunidad vamos a estar con los pronósticos para la MLB. Ayer en la MLB fue una locura con nuestros pronósticos, Vilar Elfia Phillips lo indicamos a ganar en run line 7x2 la victoria ante Washington, que le dije que este equipo va a llegar a una victoria y nueve derrotas en sus últimos diez juegos, ya lo verán poco a poco. A Atlanta lo indicamos el over 9x6 fue la victoria frente a los MEC. A Chicago White Sauce lo indicamos a ganar, 2x1 fue la victoria ajustada para ellos. A Boston le indicamos el over frente a Kansas, acertamos ese pick Milwaukee, les dijimos que ganarían run line frente a Cincinnati y así fue, acertamos también ese pronóstico. Y San Diego frente a los Dodgers les dijimos que sería una serie interesante, allí acertamos el over también en ese juego, 8x1 la victoria para los Ángeles Dodgers y fallamos únicamente en el juego de Seattle, que no pudo vencer a los Angelinos. Seis aciertos el día de ayer en MLB y como les digo en los pronósticos de fútbol ya tenemos dos aciertos, el vídeo aún tiene muchos pronósticos. Y acertamos el over en el juego de Bodoglin frente a OV en la liga de Noruega, indicamos el over de tres goles, creo que la victoria fue 7x0 para Bodoglin y acertamos también el pronóstico de Tottenham Hotspur a ganar frente a South Santos y en la liga de Polonia indicamos el over de 9.5 pero allí el Jagiellona equipo local tuvo dos expulsiones lo que condicionó su juego, sin embargo se marcaron 9 córner, ok, pasamos entonces a los pronósticos para este día y recuerda, te lo vuelvo a decir, escribirnos nuestro número vía WhatsApp en el primer comentario fijado, te lo voy a estar dejando, más 57, 304, 598, 36, 39, anótate a ganador. Vamos entonces a los picks para hoy, Anahey frente a Seattle, doble cartelera, vamos al primer juego, el panameño Jaime Barria, Relevista estará haciendo su primera apertura para los Angels, tiene 53 innings, 41 hits, 15 carreras limpias y por parte de Seattle, George Kirby, el novato, este novato tiene una efectividad de 3.56, ambos equipos tienen 5 victorias y 5 derrotas, sus últimos 10 juegos, Seattle en casa tiene 27, 24 y Angel en la ruta 21 y 29, nuestro pronóstico para este juego, marineros de Seattle a ganar, pasando a la liga nacional, Washington National visita a Pirandelfia Phillies, Patrick Corbin será inicialista para Washington, 4 victorias, 15 derrotas, efectividad de 6.57, en sus últimos 3 juegos no le está pasando nada bien, 10 innings, 22 hits, 15 carreras limpias y su week es 2.5. El surdo venezolano Ranger Suárez ha sido en pie de cuesta, en sus últimos 3 juegos tiene 16 innings, 11 hits, no le han anotado carreras, sus oponentes le batean para 190 y su week es 0.81. Washington tiene 3 victorias y 7 derrotas en sus últimos 10 juegos, no le falta mucho para que se cumpla lo que le pronostiqué hace rato, que va a llegar a una victoria y 9 derrotas en sus últimos 10 juegos. 19 y 32 es su récord en la ruta y Philadelphia en casa tiene 28, 25, 8 y 2 en sus últimos 10 juegos. Philadelphia está bateando para 267 y Washington para 247, nuestro pronóstico para este juego, Philadelphia Phillies en run line a ganar por diferencia de 2 carreras, hándicap menos 1.5. Pasando a nuestro tercer pick, Tampa Bay enfrentando a Detroit Tiger, allá en ese juego estará el mejor lanzador de la temporada en la MLB, Shane McClanehan tiene 10 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.07 en el mes de julio. Sus oponentes le batearon para 170 y en la ruta le batean para 141 con una efectividad de 1.62. El 17 de mayo enfrentó a Detroit 7 innings, 4 hits, una sola carrera limpia, 7 ponches. Por parte de Detroit, Garry Hill, una victoria, 3 derrotas, efectividad de 5.98. Este lanzador Garry Hill tiene 5 aperturas, en 4 de ellas le han anotado 3 carreras o más. Nuestro pronóstico para este juego, Tampa Bay Race a ganar. Pasando al juego de Interligas entre los gigantes, visitando a los atléticos, Carlos Rodón en la ruta le están bateando para 202 y en el mes de julio le batearon para 200. En su último juego enfrentó a Chicago 7 innings, 2 hits, no le anotaron carreras, 10 ponches. Por parte de Oakland, Adam Oller, una victoria, 4 derrotas, efectividad de 7.68. En sus últimos 3 juegos tiene 15 innings, 17 hits, 10 carreras limpia. Nuestro pronóstico para este juego, Gigantes de San Francisco a ganar. Pasando al juego entre Boston Red Sox frente a Kansas City Royal, Nathan Eobaldi en su último juego. Enfrentó a Houston, 6 innings y 1 tercio, 4 hits, no le anotaron carreras. Kansas City, Daniel Lin en su último juego enfrentó a Chicago White Sox, 5 innings y 1 tercio, 6 hits, no le anotaron carreras. Pero la diferencia está en que Eobaldi en la ruta tiene una efectividad de 2.25 en 9 juegos y sus oponentes le batean para 216. Mientras que Daniel Lin en casa le batean para 287 y tuvo una efectividad de 5.97. Nuestro pronóstico para este juego, Boston Red Sox a ganar en 5 innings. Pasando al juego de la Liga Nacional entre Colorado Rock y visitando a Arizona Diamondback. El venezolano Antonio Sensatella ha nacido en Valencia. En sus últimos 3 juegos tiene 13 innings y 2 tercios, 19 hits, 9 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 339. Por Arizona estará lanzando uno de los mejores lanzadores en la actualidad. En sus juegos más recientes, Merrill Kelly en el mes de julio, 4 victorias sin derrota, efectividad de 1.31. A través de 41 innings y 1 tercio, 24 hits, solo 6 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 168. En sus dos juegos más recientes enfrentó a San Francisco. Juego en el que le quitó el dinero a muchos apostadores que fueron con San Francisco. 8 innings, 3 hits, 100 carreras, no permitió carreras. Y luego enfrentó a los bravos de Atlanta. 7 innings, 3 hits, tampoco le anotaron carreras. Nuestro pronóstico para este juego es Arizona Diamondbacks a ganar. Los cascabeles de Arizona. Pasamos al juego de Interliga. Donde Yankee de Nueva York estará visitando a San Luis. En este juego, el dominicano Domingo Germán estará tomando el montículo para Yankees. Tiene una efectividad de 6.39 en 3 juegos. 12 innings y 2 tercios. 17 hits, 9 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 304. Por parte de San Luis, miren lo que está pasando aquí. Jordan Montgomery acaba de ser transferido de Yankees a San Luis. Pasa de la Liga Americana a la Liga Nacional. Y justo le toca debutar en un juego Interligas. Y frente a su exequipo, como son los Yankees de Nueva York. La verdad es que hoy no quisiera llamarme Jordan Montgomery. Este lanzador en sus últimos 3 juegos tiene 12 innings y 2 tercios. 16 hits, 10 carreras limpias. Su week es 1.63. Yankee está bateando para 252 en los últimos 15 días. Y San Luis para 255. Aquí se estarán enfrentando el tercer y quinto mejor equipo en OPS en los últimos 15 días. Nuestro pronóstico para este juego es el Over 8.5. Y ya para finalizar, vamos al juego entre Toronto Blue Jay visitando a los mellizos de Minnesota. Allí estará debutando el lanzador de los Dodgers, Mick White, para Toronto. En los últimos 3 juegos dejó en los Dodgers 16 innings, 20 hits, 8 carreras limpias. Su week 1.50 en sus 3 últimos juegos por parte de Minnesota. Dylan Bundy en sus últimos 3 juegos, 14 innings y 1 tercio, 16 hits, 11 carreras limpias. Toronto está bateando en los últimos 15 días para 254 y Minnesota para 234. En este juego también nos gusta el Over de 9 carreras, como siempre les he dicho. Vamos a comprar media carrera en este juego y lo vamos a dejar en 8.5. Cosa de anotar 9 carreras, nuestra apuesta no será anulada, sino que seremos ganadores. Bueno, no siendo más por este día, esperamos estar nuevamente con ustedes mañana con más pronósticos para la MLB. Y también con pronósticos para el fútbol también. Vamos a ver si nos da tiempo para analizar los juegos del día domingo. Mira aquí, 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 no sé si aquí o allá, el video con los pronósticos de fútbol para hoy. En lo que resta de tarde aún quedan pronósticos. Así que te invito a ver ese video con pronósticos de fútbol, de soccer. Vuelvo a repetirlo, no te lo pierdas. Ya llevamos dos aciertos allí. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Gracias. Gracias.